El año pasado, esta es la primera El mío que está con fiebre ¿Qué? Ah, ya lo creo Y he llegado y le he dado el jarabe y esto y la de... Estaba constipado Estaba constipado, tenía tos, pero estaba dando jarabe Y ayer por la noche empezó que le doliaba la garganta Y le estoy dando jarabe pero me da a mí que... Que con la fiebre va a ser... Que con la fiebre va a tener que quitar A ver, es que si no puedo ni corregir ni nada A ver cómo pasa la noche Ya me ha hecho el entrenador que tranquila Que cualquier cosa... Que lleva el barco o lo que se llama o lo que sea Pues me supongo que ya está en dolor Sí No, porque le hemos dicho, lo llevamos nosotros ahora Prefiero llevarlo a que lo mire Pues si son angina y me tiene que dar antibiótico Lo que pasa es que claro, que si toma antibiótico ni pues cual El antibiótico te lo dan en el último extremo Ya, ya, ya lo sé por eso Sí Veiem que n'hi ha hagut, ya han que ha fet algún intercanvi Para que vayamos un jugador que ha estado derechando Para el mexicano Claro, bueno, bueno Aquí ha hagut ya alguna aproximación Del último extremo lo dan Tampoc Lo he llevado a que lo hay que hacer Sí, que es para aquí No sé, has despertado la foto, viste lo que me di, se te empocan el tanto. Pues mira, hasta el chico. Més magical. Esto es tan extraño, esto. Se va a por verlo negro, ¿no? Pero no te creas que el Barça también lleva bastante el dedo, ¿eh? No, que digo que son extranjeros. Correcto. Madre. Aquí en Garrollo. Que si hablamos de un... Ya no hablamos de los señores. ¿Eh? Aquí está. ¡Gracias! ¡Gracias! La rola típica mentre veiem una munió de jugadors del cas d'oportiu que s'abocan a les càmeres. I aquí està l'escota de l'Arroyo que està sent menjada gairebé pels seus jugadors. El Salou, un dels equips de casa. Un dels equips de la Costa Daurada que tindran el seu protagonisme, el Salou. I darrere, un altre equip de la terra, les botxes del camp. Els dragons mexicans. Els dragons del camp. Acompañats pels diables del municipi. Els dragons. Els dragons. Els dragons. Els dragons. En forma massiva, en todas las categorías de preu. Un Reus que ahora acaba de aterrar también en adquirir un equipo a la Xina, un Reus que abarca más los brazos, ya no solo está en la segunda división a la Llega de Fútbol Profesional, sinó que, a més a més, también ha comprado un equipo de la Lliga Xinesa de la segunda división, entrepasa un otro equipo de Salou. Són todos los equipos de Salou que prenen parte en este torneig, mentre veiem los dos Borges del Camp. Que se apropen a las cámaras, al Constantí, al equipo de Salou. Que también forman parte de esta edición del Fundo E. El Santos Creus de Raúl. 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 Que va formar parte de la Lliga Xinesa de Raúl. Rilo. Ai, que estén. La veiem de bé el San Ferri Sant Pau de Tarragona, un equipo del barri de la Ciutat Cooperativa de Tarragona. El San Ferri Sant Pau, un otro de los clássicos del Club Obasen de Tarragona. Un equipo calcular. Y en la floresta. No se puede, es por tres. Que también trabaja muy bien la base. La floresta. Un otro equipo. de la ciudad de Tarahumán. Y en la cultura del Torreforta. También en la cultura del Torreforta, que de mal amuntará en este tornejo. Encontrarse al Galatasaray. Entreviem la Floresta que està acabant de fer la seva desfilada. Un equip que ha arribat a enrodrir de jugadors al FC Barcelona. I els brasilers que apareixen a una festa continua. El pañuelo, ese es el pañuelo, ese es ese. Ah, vaya, vaya, vaya. Pues mira, pensaba que no me iba a decir nada, porque como iba malito, mira, ha comido dos cámaras. Me gusta, me gusta, me gusta. Hay que morir el camarón. Y a un ser peri sambao, un equip. Para que no me estima la ciudad. No, porque a los dos ya han pasado de primera bandera y han pasado. Hace el justicio. Sí, 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 sí. Saben todo, los nuestros casi. Qué grande. Y ahora está yo, me estoy por ahí ya con la cámara. Ya está, ¿verdad? ¿Dónde está? ¿Dónde voy a estar, verdad? ¿Dónde me oye? ¿Dónde está? ¿Dónde voy a estar, vieja? ¿Dónde voy a estar, vieja? Entra, entra, ve que está recta. Aún vira seca. No entran o no se quiche, importa. Ahí está. Ahí se ha quedado puro, per acabar. Pues yo no, puedo poner al arnau. El arnau y el arnau. Pero el arnau el que va al cole, ¿no? Sí, ¿no? ¿También es tal? 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 No sé cuándo, pero... Cada copa es veu en menys la gespa, ya que son un mes, los jugadores que van colocándose a la interior de la Estadi un cop finalizada la seva destinada la seva participación en esta inauguración Nuri, mira que igual te ves tú que igual te ves tú Sí, y las cámaras me están enfocando en la cámara charlando pero aquí no sé ¿La has enviado ya? El vídeo este, ¿no? Sí, este Seguro que salimos Queda-te 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 que sí No, han salido al principio No, no han salido No, no han salido En el futbol formatiu En Carlos de la Cuadra un dels seus tècnics acompanyant l'expedició Un equip reusengal Mas Iglesias Un barri de Reus a les afores de Reus Una gran tradició futbolística El pessoal El de Bordeaux Va a publicar en todas las redes sociales Están a ver ¿Como esta? Ani, son campesas El equipo de la casa, ¿no? Estos sí que juegan en casa ¿Qué? Sí, sí, sí. Y en forma masiva. Es una gran carrera que no hice en el sur. Pero con muchos de hablar, yo ganaba. 34 equipos federales. ¿Cómo aná? ¿Qué vamos a hacer ese? Una gran edición funcional de aquí en Gabriel. Ya va rápido, ven ya va. No tienes tiempo, eh. Algunas instalaciones excepcionales que les permiten... Pero ahora te recreas, eh. Poder portar a terme todo aquel projecte... Lo creas a las dos de la mañana. Si igual a las dos o una o fuera. Hola, ¿tú estás por ahí? No, estamos en este lado de aquí. ¿Sí? Yo estoy ahí enfrente. Yo estaba por aquí. Ya me he imaginado que estarías por ahí. Es que hay una cámara aquí y ahí. Con todo lo de la pasilla hay una cámara. No, y abajo... Nosotros abajo había una cámara que era la que... Estaban las pantallas, ¿no? Sí. Y cada dos cortes se enfocaban. Entonces todo. Pues tenés para el solido. El padre de la ley. Son clubes que... Bueno, pues... Obviamente no son los llamados top los grandes, ¿no? Pero hay que tener una cadena de cuatro o quinientos jugadores... Estos no estaba yo, ¿no? No. Estos... Ahí. Ahí lo están los blogs. Sí. Lo sabí. Lo sabí! Se ve bien ahí los... Lasiabas... Lasiabas. Estas perdón las chicas. Podemos, no? Pues nada. Pues nada. Un equipo catalán, espanyol, nástic, girona, grandes equipos de fútbol catalán. Y ahora, seguramente apareceré yo por ahí con la OJC. No sé, ya es silva y se trata de las niñas, ya no he exportado. Que raro. No ha llegado a Venezuela, no ha llegado a Japón. Están con la demora de los vuelos, esto es normal. Ahí el otro, el Glass World Ranger, tampoco ha llegado. Están en el aeropuerto. Pero bueno, no estarán en la inauguración, pero a ver si es mañana para los partidos. Es lo importante. Pero bueno, para ellos también es muy importante poder participar. Es muy importante para ellos poder participar en lo que es la inauguración, en este punto de trobada, en esta reunión. Después hay que entrar en la competición, pero hoy es la festa, de ellos. Exacto. La ser la gran festa. Es muy importante. Sería bueno aclarar que el Santos de Brasil, que estaba dos días antes del mundialito, nos enviaron un mensaje a través de la presidencia de la coordinación deportiva, que no iban a estar presentes. Hemos tenido que trabajar a marcha forzada para reemplazarlo. Hemos reemplazado un equipo de categoría 2006 del REUS, que no iba a participar porque estaba en otro torneo. Así que los niños van a jugar en dos torneos a la vez, que como dicen aquí no se pisan, ¿no? Y eso es porque, bueno, hubo una descoordinación ahí entre la línea aérea, al dejar a los niños en tierra, ¿no? Eso sí que es. También hay otros países que no están presentes con el famoso tema del pisado. Son africanos, no prefieren entrar en ese tema. Pero eso también duele un poco. Los niños se quedarán con la ilusión. Los niños de Ecuador también. Venían de Barcelona, de Guayaquil, de Ecuador, que es uno de Solera. Juego de Copa Libertadores, un tipo importante. Y también, bueno, el tema de los pisados y eso hoy. En la actualidad se complica, están un poquito más, más restringidas los permisos, ¿no? Los pisados. Pero... ¿Sembla impulsiva, no?, que pudin passar a eso con niños, ¿no?, que vienen a fer esport a cap y a la fin, y que tinguin problemas para poder entrar en un país, ¿no?, para la normativa. Exactamente, exactamente. En Sevilla. En Sevilla. En Sevilla, sí. En Sevilla, sí. Estan veient els seguidors del Xalque 04. Que s'han desplaçat en gran quantitat a la Costa d'Obrada, que segurament podran gaudir els pares, a més a més del futbol, que s'han desplaçat en gran quantitat a la costa d'Obrada. A ver, vegin. Que vegin, vegin. Que vegin, vegin. Unes seguidors. Unes seguidors. Una detrilada que ja... Sembla haver arribat a la seva conclusió. Unes seguidors. 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 Es que hay que ver las guapas, ¿no? ¿No? Sí, pero lo hice como un fin de semana. De Capri, sino de los municipios. Guadalajara. 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 la satisfacción de un nuevo capítulo de esta historia. Sí, de verdad, el arranque era complicado, ¿no? Teníamos que tomar todos los recabos, ¿no? Para elbergar tanto al niño y que todo vaya bien. Pero bueno, el saque de honor, ¿no? A ver si podemos pasar una semana tranquila e inolvidable como cada año, ¿no? ¿Qué recuerdas? ¿Qué recuerdo tienes más de estas 23 ediciones? ¿Qué hecho te ha causado más que te recuerdes que en alguna edición, algún hecho que te haya marcado en este día? La tercera edición en Mendoza, Argentina, fueron los niños del Salvador, ¿no? Venían de 30 años de guerra civil, jugaron la final, salieron campeones, cuando levantaron la copa se los dejaban a sus padres y hermanos, fallecieron en la guerra, ¿no? Eso fue... en la camiseta de los niños ponían el delito de la paz, ¿no? Ese señor marcó la ventana y en la tercera edición... Como apetecito de verdad, hacemos un mes de candi, patatas fritas y un bolito ahí, ¿no? ¿Vale? Pero hay otra cosa, otra cosa, ahí, ¿no? Porque cosa rápida... Siete... Sí, cogemos juntos... ¡Uy, doña! Una vez que vienes, ¿no, eh? Claro... Sí, sí... No, no, creo que tanto que... Andaba con un hueso nada más, por ahí... Pues sí... Por lo menos creo que algo es gore... Porque hicimos un mini torneo ahí... Y hicimos hasta grabar... Y la verdad que la experiencia... ¡Uy, ahora salga ahí, salga ahí! No, 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 no... No, 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 no... Y los que vienen, ¿no? Los que vienen, porque la mayoría de estos chicos ya están jugando en sub-17, sub-19, en los últimos 10 años de jugar... Un mundialito se ha transformado en un término genérico, eso no me enorgullece, ¿no? La gente ahora, cualquier torneo de fútbol, bueno, ¿no? Por supuesto, dice, vamos a jugar un mundialito, aunque sea otro... Son mal hechos y todo... De hecho, Ricardo, no la tens registrada en la palabra mundialito, es decir, l'únic que pot fer ús del món mundialito es el mundialito que organizas tú. Hola... Hola... Sí, bueno, he hecho... Hay que esperar polémica, ¿no? Pero la FIFA tiene un mundialito ahora también, ¿no? Pero bueno, no se me canta... Hola... ¿Se te pide el corazón? Venga... Venga... Tanto tiempo... Vaya... Venga... 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 No te digo nada... Venga... 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 Mira esta, con mi pantalón... ¿Has visto pasar? Sí... Yo le he dicho... Claro, con el moño ese... Eso es lo que también... Porque como la conozco del Facebook... Sí... Ah... Sí... Claro... A ver si la he visto... Sí... Dice que llevaba era de Argentina, era de no sé qué más, ¿no? No... Pues la otra... Ah... 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 Pues la de ellas no juegan este... Este año... El año pasado el Costa Dorada sí que jugaste, ¿no? Y el año pasado el Costa Dorada sí que jugaste, ¿no? Y el año pasado el Costa Dorada sí que jugaste, ¿no? No... ¿También se hizo en abril? Sí... Está grabando... Bueno, no sé... Ah... ¿El qué? Está grabando... Ah... Yo le he dicho dos o tres cosas ahí... Y luego... A ver... Sí... 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 Sí...